Nada más declararse la tregua entre Líbano e Israel para poner fin a dos meses y medio de dura confrontación, miles de desplazados libaneses emprendieron el regreso a casa. A la espera de ver cómo continúa y cómo cumple en ambas partes el alto el fuego, otros enemigos de Israel tendrán que esperar a emprender un camino parecido al que ya han iniciado en las últimas horas muchas familias libanesas. Soy Silvia Cruz Lapeña. Hoy en El País. Tregua entre Líbano e Israel. ¿Qué pasará con Gaza? Hola Antonio, ¿qué estamos escuchando? Hola, esto es Sendajie, que es el suburbio sur de Beirut, que solemos llamar el bastión de Hezbollah. Es uno de los sitios más bombardeados claramente en estos dos meses y medio. Ahora se puede ver pues prácticamente en cada manzana hay un edificio que ha sido atacado, que está en ruinas y justamente se ha convertido un poco en el epicentro de dos cosas. Por un lado de la celebración de lo que los partidarios de Hezbollah consideran la victoria respecto a Israel, así la llaman, es la palabra que suelen usar o hablan de que Israel se ha rendido. Y por otro lado pues el regreso de los desplazados, porque prácticamente estaba vacío. Y están llegando, hay como toda una carretera que de un lado no hay nadie y de entrada pues hay un atasco enorme con la gente llevando en el techo del vehículo las mantas, colchones de los lugares a los que se habían desplazado. Antonio Pita es el corresponsal del país en Oriente Próximo. Antonio, me hablabas de cómo está reaccionando la población en Líbano a esa tregua entre Israel y su país, pero me gustaría que antes de entrar en detalle me dijeras cómo está el país tras esos dos meses y medio que decías de ataques intensivos. ¿Qué ha quedado? Pues está agotado, porque además ya venía de un momento muy complicado, ¿no? Cinco años de una crisis económica que el Banco Mundial definió en su momento como una de las tres peores desde mediados del siglo XIX. La explosión del puerto de Beirut en 2020, que además tuvo un elemento simbólico muy importante y bastante gente ya abandonó el país. Y han sido, primero han sido 11 meses de baja intensidad que generaron decenas de miles de desplazados del sur más de la zona fronteriza. Pero luego, claro, ya cuando empezó en septiembre con el famoso ataque a los buscas de Huarquitalquis y luego pues 550 muertos en pocas horas, que fue la jornada más letal en la historia de Líbano, ahí ya las oleadas de desplazados fueron inmensas. Y hablamos de más de un millón de personas, cientos de miles que han huido a Siria, un país en guerra. Hablamos de gente que los veías en los jardines, en los parques o que se montaban su tienda de campaña en medio de una plaza de Beirut. Y hablamos de mucha gente, decenas de miles que estaban en colegios, colegios que se habían reconvertido en refugios porque hasta noviembre, de hecho, no empezaron las clases. De todo eso has ido informando tú día a día. Dime, hoy, ¿de qué tipo de acuerdo estamos hablando? ¿En qué consiste esa tregua? Es un acuerdo que en realidad tiene una parte escrita y otra que no figura, pero que también es muy importante. La primera es un acuerdo de 13 puntos que se basa en la resolución 1701 de Naciones Unidas, que es la que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah. Lo que hace es un poco confirmar los mismos puntos que ya existían. Es decir, Israel no tiene que retirar sus tropas a la llamada línea azul, que es la frontera no reconocida, no puede haber ni armas ni milicianos al sur del río Litani, que está más o menos a 30 kilómetros de la frontera, en Líbano. Y aparte, se establecen algunos elementos que muestran la debilidad de Hezbollah en esta negociación y como Israel ha decidido rehacer Oriente Medio y aplicar la situación de ventaja estratégica en la que estaba. Entonces se crea, por ejemplo, un comité de seguimiento que va a presidir Estados Unidos, donde va a estar también Francia, porque no se fía de UNIFIL, de la misión de Naciones Unidas, que está encargada de vigilar el momento de la resolución, no se fía de que los miles de soldados libaneses que se van a desplegar para asegurarse de que se cumple esa resolución realmente lo vayan a hacer. Y además, en una carta de garantías, aparte de Estados Unidos e Israel, pues básicamente le da carta blanca para actuar en Líbano cuando considere, como ya dijo ayer el primer maestro Benjamin Tanjaku, a lo que es la más mínima vulneración del acuerdo. Entonces esa es la parte que deja un escenario más incierto. Antonio, ¿y por qué ahora? Sobre por qué ahora hay muchas teorías y quizás muchas cosas que se juntan. Por parte estadounidense, Joe Biden está de salida y por lo menos obtiene una última victoria antes de irse, pero que en realidad también es un regalo a Donald Trump, porque precisamente es el que ya dijo que no le apetecía que hubiese guerras y que tenían que acabar ya, como en el lenguaje que suele emplear. Pero por otro lado, el ejército de Israel, después del 7 de octubre de 2023, existe mucho agotamiento. El número de reservistas que después del ataque de Hamas se voluntarizaron, incluso más de los que había, aunque no les hubiesen llamado para combatir, pues ya están dejando de acudir, porque ya son... Los reservistas son aquellos que tienen su vida normal y corriente, con edades hasta cuarenta y pico años, y con las familias, y unos trabajos se los tienen que abandonar durante meses, hasta en dos o tres ocasiones, y esa gente pues cada vez lo está haciendo menos. Pero luego, por supuesto, hay otras consideraciones estratégicas que van mucho más allá. Líbano está agotado, Líbano está en una situación muy frágil, y Hezbollah también se ha visto muy presionado a tener que hacer algo para detener esto. Antonio, ¿y qué pasaría si una de las partes rompiera el acuerdo? Pues es uno de los problemas que tiene mucho que ver con lo que ha pasado desde 2006, es que todos los días ambas partes estaban rompiendo el acuerdo. Israel sistemáticamente violaba el espacio aéreo libanés, o bombardeaba el territorio libanés en ocasiones, y Hezbollah pues claramente incumplía su obligación de no estar al sur del río Litani, donde de hecho cada vez había ido acumulando más gente, más arsenal. Todo esto es lo que genera una situación en la que la 1.701 se convertía básicamente en papel mojado, Unifil, la misión de los cascos azules que comentábamos. No podía hacer mucho más, porque su misión, la que le da las Naciones Unidas, consiste en una vigilancia en la que no pueden entrar en las casas privadas, y ellos notifican las vulneraciones al ejército libanés, que es el responsable de aplicarla, pero el ejército libanés no lo hace, porque dentro de los equilibrios de Líbano, eso podría generar una guerra civil, porque Hezbollah es básicamente el principal grupo con armas, más que el ejército en Líbano, y funciona un poco como Estado dentro del Estado. Entonces, todo ese círculo es el que se ha ido construyendo durante dos décadas y ha acabado un poco en esta situación. ¿Dirías que, de alguna manera, esta tregua es una victoria para Netanyahu? Israel, realmente, después de, más allá de la retórica de la victoria absoluta, y en un lugar en el que no tiene interés de colonizar, como sí que unos determinados sectores muy influyentes en el gobierno israelí tienen en Gaza, pues no tenía tampoco muchísimo más sentido militar seguir adelante, una vez que habían matado a prácticamente toda la cúpula de Hezbollah. Y eso les permite, como decía Netanyahu, pues concentrarse en lo que él considera la gran amenaza existencial del pueblo judío en su conjunto, que es Irán. Antonio, quiero que me sigas contando, pero dame un momento. Enseguida volvemos. Estoy con Antonio Pita, corresponsal del país en Oriente Próximo. Antonio, estás en Beirut informando de la tregua entre Israel y Líbano para un alto al fuego. Me decías que es un parón necesario para ambas partes, que es la lectura quizá más correcta de esta tregua, pero quería que me contaras cómo afecta o influye precisamente en Gaza, donde no parece que vaya a haber un parón, ¿no? Ahí hay dos direcciones en las que se puede ir, ¿no? Y en realidad esto depende de Israel y de la comunidad internacional. Una es, como hoy mismo ha señalado Hamas, que ellos están abiertos a un acuerdo. Eso tampoco es en realidad una sorpresa, pero podrían haber adoptado otra posición, sobre todo porque se han quedado solos. Como dijo Netanyahu, que es volar desde el primer cohete que lanzó el 8 de octubre de 2023, dijo que su objetivo era muy claro. Cuando Israel deje de bombardear Gaza, nosotros dejaremos de lanzar cohetes contra Israel. Esa es la ecuación. Pero al final ha acabado haciendo un alto al fuego por separado. La situación en Gaza es absolutamente trágica, con un cerco en el norte brutal en el que se está utilizando más que nunca el hambre como arma de guerra, con un desplazamiento masivo. Y todo eso a lo que apunta es a establecer una franja de seguridad que está preparando Israel y posiblemente, aunque Netanyahu lo niegue, a una recolonización de Gaza, que en cierto modo ha ido ganando puntos. Si es a lo que apuntan muchos indicadores, que está yendo Israel, solo que jugando con el tiempo, o por lo menos a mantener una presencia militar durante mucho tiempo. La otra dirección es a la que apuntaba Netanyahu al hacer el anuncio del alto al fuego en Líbano, un acuerdo en Gaza, por considerar que jamás cederá más en la negociación. Es también lo que pidió el presidente de Estados Unidos Joe Biden desde la Casa Blanca y a lo que en teoría se deberían centrar ahora en los esfuerzos diplomáticos, una vez que han callado las almas en Líbano. ¿Y qué pasa con la población, Antonio? Porque sé que las cifras acaban diciendo poco, producen también un agotamiento, pero yo creo que es necesario que me des algunas, teniendo en cuenta que Gaza está ya en su mes 14 de guerra. ¿Cómo se está viviendo desde allí toda esta situación? Bueno, yo diría que para mí hay dos cosas que definen muy bien lo que pasa en Gaza. Es que prácticamente cada vez que escribo un WhatsApp a cualquiera de las personas con las que sigo el contacto dentro, básicamente su respuesta es estoy vivo. Eso ya pasaba un poco al principio, pero ahora básicamente se suele limitar a eso. A ver si los desplazamientos forzosos han pasado de ser algo que contabas como algo extraordinario a su realidad del día a día. Entonces todos acumulan varios y es una situación absolutamente dramática, además sin ningún fin en el horizonte. Yo siento que ni siquiera mucha de la gente con la que hablo está particularmente indignada. Está ya como en modo automático, después de tantos meses tratando de sobrevivir. Para acabar, Antonio, ¿cómo se ve el futuro desde Gaza con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Aquí hay que tener en cuenta algo que a lo mejor nos sorprende más a los europeos, pero que formó parte mucho del debate entre los árabes estadounidenses sobre el sentido del voto y es que Joe Biden es el presidente del país que ha proporcionado armas y veto diplomático sistemático hasta a Israel durante todos estos meses en lo que juzga el Tribunal de La Haya, valora si ha sido un genocidio y por el cual la Corte Penal Internacional acaba de pedir el arresto del primer ministro, que fue su ministro de defensa casi toda la guerra. Un poco la sensación es que no puede ir a peor. Una parte ve en Trump una especie de líder impredecible que no le gusta un poco la tradición diplomática estadounidense y está dispuesto a cambiarlo y no le gusta tener que lidiar con problemas y que por lo menos en un momento dado puede pegar un puñetazo en la mesa y pararlo. La sensación más bien es que no les gusta Trump, pero todo mejor que apoyar con su voto al que consideran que ha sido responsable o genocidio. Eso no solo en Gaza, sino en general en el mundo árabe, en Oriente Próximo, es una postura bastante presente y, de hecho, entre los propios árabes estadounidenses que apoyaron un cierto porcentaje o se abstuvieron. Antonio, gracias. A ti. Este episodio lo ha diseñado Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz-Lapeña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Antonio Pita. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.